Para el común de los mortales, que decimos, a ver qué hay en el Netflix, por ejemplo, pero hay que recordar también que mucha gente va al cine diciendo, pues voy a ver qué hay, si alguien llega diciendo, ah, pues ahí está esa película de Bardo, no sé ni de qué va, cuando se enfrente a la película, o sea, se va a entretener, o le va a exigir que esté ahí contemplando, o cómo está ese asunto. Las dos cosas, las dos cosas, Iván le va a exigir que esté contemplando las imágenes poderosas que tiene, pero también se van a entretener, y se van a entretener porque está construida a partir de una comedia, lo que estamos viendo es una comedia al tipo surrealista, una comedia de lo absurdo, donde vamos a ver escenas que no tendrían una cierta lógica, y que su propia construcción, que son casi todas metáforas visuales, dan una agradable comedia.